El mestizo Alex es mi nombre para que sepan quién soy Los manejo como toys, llevo media vida sonando Media vida fumando, haciendo hip hop de barrio Que es lo que están escuchando 24 horas al día, 7 días a la semana Me la paso vuelto el loco fumando marihuana Y como al Bambas, me la suda la fama Porque tengo el estilo perfecto para dejarte en cama En coma, loco no tengo rival En esto soy original, voy arrasando con todo Como un fucking criminal Te suben la nota, cuando esto explota Mi estilo es cotizado caro como kilos de coca Gota a gota, se van empapando De quien tiene el mando Alex y Benoit traen rimas de contrabando Algunos escuchando, otros criticando Y otros simplemente socio, ya lo están copiando Danza callejera, loco es lo que está sonando Danza callejera es lo que están escuchando Danza callejera es lo que viene acabando con todo Danza callejera, loco es lo que está sonando Danza callejera es lo que están escuchando Danza callejera es lo que viene acabando con todo Hoy me he levantao con el cuerpo hecho trizas Parece que me han dado mil palizas Y al final me he parao como siempre arrebatao Y en mi cara una sonrisa Comienza un nuevo día con mi amiga María Y me olvido de que el mundo es una porquería Cada esquina vacía es un amigo preso Con el cupo me expreso y en las calles no me quemo Yo escupo pa' arriba, no sé lo que la vida me depara No vaya a ser que no pueda esquivarlo y me caiga en la cara Puede salir cara la jugada o una zancada maldada Pueden cerrarte en una celda o una cerda Huele bolsa, es que se vaya de la lengua No hay tregua O se están vigilando, se están controlando Cada paso que da es loco, se están observando A, L, E, X, Juan, ha vuelto L de punclés, loco, es lo que represento Estilo violento, camino por la calle y el humo se lo lleva el viento Mi nombre es Sales, loco, no te compares Si en estos no hay rivales, a los números uno No hay quien los pare Danza callejera, loco, es lo que está sonando Danza callejera, es lo que están escuchando Danza callejera, es lo que viene acabando con todo Danza callejera, loco, es lo que está sonando Danza callejera, es lo que están escuchando Danza callejera, es lo que viene acabando con todo Óyeme palomo, aquí llegó el que manda Siempre estoy delante, siempre me verán la espalda No traigo mensaje, loco, yo traigo metralla Traigo lírica, ande copa el que se pase de la raya Ales no falla, ales no calla Y seguirá batallando hasta que tiren la toalla Oye mi pana, me la suda la política No le para tu crítica, pues yo soy el prota de mi propia película Y vivo en mi mundo en el que siempre soy primero, loco Nunca de segundo, nunca me hundo Y siempre estoy arriba mientras viven infelices Porque nadie me derriba Nariza y deslízate Como lo hago en un micrófono y jamás podrán pararte Dicen que soy un diamante en bruto Porque saben que yo las tiro Rápido como un rayo Saben que soy astuto y nunca me rindo Tengo un propósito, sonar en lo más alto Dar un salto alto Y que en todas partes locos escuche mi canto Voy bien atento, sé que en el movimiento Hay miles de encis que envidian mi talento Y sé que solo por envidia son capaces De vender a su madre para poder verme en el suelo Camino con sigilo y siempre un paso al frente Que nadie se ponga adelante si no quieren probar El sabor de este guante, de este golpe Ya lo saben, ya lo saben El mestizo Una vez más en el micrófono Santander represento Yo mi rival Yo mi rival Lo que no tengo rival Lo que no tengo rival Lo que no tengo rival Obs manufacturer Yo mi rival Lo que no tengo rival Gracias por ver el video.